bueno estamos aquí en un nuevo vídeo y en esta ocasión lo que les voy a enseñar es a cómo personalizarnos las matrículas de los coches que nosotros instalamos que ya traen por defecto una matrícula como pueden ver este de aquí tiene la matrícula que dice venezuela esto es un coche que me han pasado y entonces como pueden ver la matrícula dice x de venezuela vale vamos a enseñarle voy a enseñarle por acá este este camión de aquí yo le modifique la matrícula como pueden ver le puse el nombre de mi canal y la bandera donde vivía antes en de mi país y igual que por aquí adelante van a fijarse vale por acá igual que por aquí le puse mis dos logos del canal y por acá la chapa que personalizada que tengo y como pueden ver adelante también ya tiene la matrícula personalizada entonces lo que vamos a hacer voy a hacer este tutorial para que ustedes lo pueden hacer también siempre recuerden que está esta matrícula que ven ustedes tiene que salir en él en el txd de los archivos del gta ahorita les voy a enseñar si no aparece no no se le va a cambiar muy fácil entonces o no podrán cambiarlo como pueden ver así en la matrícula vamos a montarme al coche para ver cuál es su nombre ya lo tenemos por aquí ahora voy a buscar la matrícula del digo la matrícula no perdón ahora voy a buscar el coche que es bueno empieza con h espero que no me trolee ven ustedes con este programa que le voy a dejar en la descripción que sirve para todo para cambiar unas cuantas cosas juego yo les voy a dejar ese programa ustedes se lo descargan y le dan a abrir al archivo txd con este programa y les van a cargar todas las lecturas del coche como pueden ver hay de todo y buscamos la que nos va a salir lo de venezuela como pueden ver aquí está dice placa perfectamente este coche entonces lo que vamos a hacer le vamos a dar a exportar y yo en mi caso lo voy a exportar al menú que lo tengo lleno de cosas porque me ha abandonado un poco en acomodar el escritorio pero bueno ahora nosotros lo que vamos a hacer es yo en mi caso voy a usar este programa que viene por defecto con windows 10 que es éste le pueden usar otro siempre tiene que estar la matrícula de este tamaño nosotros podemos descargarlo cualquier del internet pero en este caso yo voy a ver si pueden descargar cualquier otro del internet o también pueden escribirle su nombre en mi caso por aquí yo puedo editarlo y le puedo borrar todo esto de aquí y también lo que voy a hacer yo le voy a poner la que yo tengo de mi canal tiene que estar del mismo tamaño no sé no sé bueno para la gente que llegue nueva tengo una placa y que me mande a hacer a ver vale que me está trabajando esto siempre pasa parece que el hablar y comentar toda esta cosa como que la mente mía se me confunde pero bueno simplemente si estamos a nuestro programa lo echan para un lado y voy a buscar ahora la matrícula no no si aquí creo que la tengo aquí yo te aquí la tengo a mejor calidad pero esperen un momentico disculpen la demora voy a girar la porque la verdad no era así medio confundido aquí le voy a dar editar que es con otro programa de windows windows que diga que puedo acomodarlo ahí está vamos a dar a guardar como decía yo en el escritorio la guardo y listo aquí la tenemos lo que voy a hacer es arrastrarla para acá como pueden ver me quedo a ver a ver si no me quedo del mismo tamaño lo que yo me voy a poner para dejarle los bordes y todos estos que la verdad nosotros podemos poner el mismo tamaño no importa yo lo que quiero que se me vea un poquitico los bordes oscuros y está para ahí queda entonces lo que vamos a hacer le vamos a dar en exportar o guardar como yo en mi caso lo voy a guardar en el escritorio nuevamente y le voy a poner aquí y bueno ahí dice placa pero se va a reemplazar le voy a poner un ejemplo placa 1 y listo aquí se ha guardado ahora con el programa que tenemos abierto aquí la tenemos no ahora le vamos a dar en reemplazar tiene que ser del mismo tamaño porque si no se nos va a cagar la la chapa como pueden ver aquí yo le voy a dar en reemplazar y ahí nos queda simplemente le doy a guardar y listo ahora vamos a ir al juego y espero que no se me salga porque últimamente lo he metido mucho es mod y se termina colgando iphone cuando le doy a reanudar ajá tarán ahí la tenemos ahí la tenemos nuestra matrícula personalizada como la ven y así tenemos nuestro coche con nuestra matrícula coño manera de ser cagada la gente los carros siempre me ha molestado esto de que se suben uno aquí pero bueno como pueden ver espero que les haya gustado siempre he querido hacer esto así que bueno está la única forma que yo llegue de ponerle mi matrícula personalizada a los coches pero que les haya gustado chicos y nos vemos en otro vídeo hasta la próxima